El señor chileno llega, Timoteo y su pandilla. Manda a Timoteo que en la casa se pierde la comida. Justamente, que en mi casa se pierde la comida. Claro, pasé como un mes y medio. Manda perdida en la huella. ¿De cuándo te lo veí buscarme aquí? Del almuerzo. Del almuerzo a la pascua. O a la pascua me iba a ir a que por parte un octavo de no, hombre. Yo dije, suya, que vamos a tener gente invitada. No, me di cuándo te vas a guardar la palaña nueva. No sé, a pe la hora. A una tonta, a ciporra, a la saliungra, a una pastecca. A mi amigo Federico, a la saliungra, a una pie. Ah no, Rinri. Yo, tu primo, ¿cómo se hay un chino? ¿Vuedo pasar? Adelante, ¿cómo se ha hecho un facho? Adelante, ¡a la saliungra! El cinco show de la medianoche Todos hablan, todos comentan Pero todos lo quieren ver ¡Cuidado! Muchas gracias, amiga linda Por esos cariñosos aplausos que me rindan Uno de cada uno de ustedes Principalmente las damas Que han tenido el honor de venir a maniconear Bajo esta callampita En este circo tan raro pero chucha que se maniconea Y digo, una amiga linda de Sao Pónganse la butaca alta Péstenle la pichula a su marido Apriétensela a la cana Oye, mía, estamos a todo horrible Hay que pasarlo rápido Este circo, amiga linda Porque tengo la hoja vieja, la impotunta Y aún que se jondea en la pichula Estas peores Marejona, pero no puede pasar ¡A la próxima plaza! Bueno Me voy a presentar Mi nombre es ¡Los guanos! ¿Cómo que los guanos han acompañado? ¡Los guanos! 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 La abuelita en los tiempos ingleses tenía un rosario de cocos y nueces y cuando rezaba el Ave María las nueces bajaban y los cocos subían Una vieja con un viejo fue a sembrar matico La vieja que se agacha El viejo bajó un tomo la micro No me dejes engañar Por lo que pareces mozo El amor es solo sexo El amor es solo gozo El amor es solo sexo El amor es solo gozo Que sin hierro te dice Que sin ti muero te hagan Que sin ti muero te hagan Que sin ti muero te dice Mis tu heridas te han dado Que sin ti muero te hegan Y los cocos su y los cocos su El amor es solo La abuelita en la puerta Bien, si se agrada la luna fue Y me gusta la que se los cuento Porque me juega sin ser ¡Voy a realizar para todos ustedes un acto Sirrisacer para todos ustedes! ¡Que suenen las palmas! ¡Vadén, que está dormida! ¡Veces tanto amor! ¡Veces tanto dormida! 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 ¡Ves tanto dormida! ¡Vas tanto dormida! ¡Vas tanto dormida! ¡Vanera de que veneno tu imagen divina! Tu bármula boca, que siendo tan niña, me enseñó a pecar Por haberme caído entre tantas palabras y tantas promesas Sabes bien que te detengo, pero tienes la vida Espera por favor, nos vemos en uno de los dos ¿De qué pasa la vida? ¿De qué pasa los santos? ¿De qué pasa el amor? Ahora, dos cruces en el monte del olvido Por dos amores que han muerto sin haberse comprendido Están clavadas dos cruces en el monte del olvido ¿A quién les gusta el huevé a estos huevones? Y si ustedes se fijan bien, estos huevones pagan para que los hueleen, ¿eh? ¡Están cabriando! Claro, nos dejaría de chupar toda la voz, pues huevones Igual que chupar una fea de un escabeche, huevones ¡No, tú! ¡No, tú! ¡No, tú! ¡No, tú! ¡Vamos! ¡Vamos! El cabrócito la sabe que soy la mosca de cayudeo o la mamá del azul ¡Vamos! ¡Aquí se lleva un azul! ¡Quien hizo! ¡Aquí se 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 hizo! Gracias por ver el video.